Capítulo 775 Muere. Jaime rugió de repente y exudó un aura a su alrededor. Justo en ese momento, las llamas que rodeaban a la espada matadragones desaparecieron y fueron sustituidas por rayos de luz dorada. Era tan brillante que hizo que la telaraña marrón oscura que había sobre ellos desapareciera al instante, como si se escondiera de los rayos dorados. Entonces, Jaime agitó su espada y su energía surgió, rodeando a Hilario con innumerables rayos de luz que brillaban en el arma. ¡Bum! La luz se condensó y cayó sobre Hilario, que frunció el ceño al verlo. No podía creer que los rayos de luz dorada fueran una amenaza para él. Además, la energía negra que rodeaba su cuerpo parecía haberse reducido, como si temiera la luz. Armadura de la oscuridad. Hilario gritó. Una energía marrón oscura surgió detrás de él, envolviendo su cuerpo. ¡Crack! La luz emitida por la espada de Jaime ya había golpeado el cuerpo de Hilario. En el momento en que Hilario y la luz chocaron, la primera se disipó y se desvaneció en el aire. El cuerpo de Hilario sólo se estremeció, pero no presentaba heridas graves. Jaime clavó su espada en el suelo como apoyo, ya que el golpe anterior había agotado toda su energía espiritual. Aunque la espada matadragones seguía zumbando en su mano como si estuviera llena de energía, Jaime ya no podía luchar. Su rostro estaba pálido, como si acabara de recuperarse de una gran enfermedad. Me gustaría ver si puedes desviar mi ataque esta vez. Hilario levantó sus manos y un aura invisible se condensó. Con un poderoso movimiento de sus brazos, el aura condensada cayó sobre Jaime. Esta vez, a Jaime no le quedaba energía para resistir el ataque. Por muy fuerte que fuera su cuerpo, sabía que resultaría bastante herido, aunque no moriría por ello. En ese momento, una sensación de asfixia lo invadió. Era como si pudiera sentir que la muerte estaba cerca. Jaime. Una elegante voz sonó en el aire, era Lilia de pie frente a Jaime. Paz. Un fuerte golpe aterrizó en el cuerpo de Lilia, enviándola hacia atrás. Al ver eso, Jaime la sujetó. Sus ojos ardieron de ira cuando vio su pálido rostro que sangraba por la boca y la nariz. Lilia, que apenas estaba viva, miró a Jaime con culpa, diciendo. Todo es mi culpa. No debía ser que dejaras ir a Conrado. Es suficiente. No digas más. Jaime le sujetó la muñeca y comprobó el estado de su lesión. Era muy grave, casi todos sus órganos estaban malheridos. Por desgracia, Jaime se había quedado sin energía espiritual. No había forma de que pudiera darle a Lilia su tratamiento. Lilia, no te duermas. Por favor, no te duermas, gritó Jaime cuando vio que sus ojos se cerraban lentamente. No importaba cuánto gritara, Lilia seguía cerrando los ojos. El cuerpo de Jaime comenzó a temblar mientras miraba a Lilia sin vida. Era la primera vez que alguien moría por su culpa. Al instante, una ola de furia lo invadió. Ah. Jaime rugió hacia el cielo, sus ojos se volvieron rojo carmesí. Sin embargo, su rugido no sonaba como el de un humano. Más bien, sonaba como el de un dragón. Todo el mundo, que estaba en un radio de diez millas, podía escucharlo con claridad. Tomás y los demás que estaban en la escena se taparon los oídos al instante, pareciendo que les dolía. Incluso Hilario estaba aturdido por el rugido, y dio unos pasos hacia atrás. Después de colocar a Lilia en el suelo con suavidad, Jaime se levantó y miró a Hilario. Justo entonces, un rayo rojo pareció salir disparado de su cuerpo. De pronto, su cuerpo pareció cambiar poco a poco, volviéndose tan transparente que hasta su corazón rojo y palpitante podía verse con claridad. ¿Qué le está pasando al señor Casas? Tomás y los demás se quedaron atónitos ante el cambio de Jaime.